¡Suscríbete! ¡Ha caído! ¡Arrestadlo, chicos! ¡Arrestadlo! ¡Arrestadlo! Tengo una solicitada autorización. Al contestar, sigue intentando desvistarme. Nos ha burlado. Hay que montar otro bloqueo, lo que es posible. Transit 23. En el escenario que todas las unidades esperen mi aviso. Sigue intentando, hemos bloqueado la carretera por delante. Un punto de cuatro gol. Salgo detrás de ti. A por él, vamos. Me bloquea. No, no consigo adelantarlo. No lo tendráis, para allá vamos. Voy a chocar. Apartar del gineo. Acuérdate del servicio médico, voy a arrollarlo. Ahí, hay que colocar otro enseguida. Tenemos un bloqueo por delante del sol techoso. Y ya tenemos! No, no, no. Ya tenemos. No, 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 no. No, 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 no! ¡Claro! Hemos cortado la carretera por delante. A todas las unidades, 10-77 a la derecha. Ha pasado, se escapa, se escapa. Cuidado, hemos cortado la carretera por delante. Ha visto la banda de clavos y la ha esquivado. Repito, la ha esquivado. ¡Gracias!